Después de dos horas y media, como estamos haciendo todos los lunes de revisión de toda la situación, a nivel nacional todavía quedan tres regiones que se están presentando y que después al final, como nosotros les prometimos, pues les vamos a dar, la Policía Nacional les va a dar una información en relación con la semana pasada, con el mes pasado, con también el año pasado, cómo están las estadísticas que la hemos medido y la estamos midiendo para poder tomar las medidas de lugar. Yo creo que el trabajo que se está haciendo con el Ministerio Público, con la Policía, con el apoyo del gobierno en términos de profesionalidad es sin precedentes para tener, realmente tomar las medidas indicadas con los recursos, también la eficientización de los recursos. Como les dije, hemos mejorado, pero un solo crimen, un solo robo es demasiado, es mucho y nosotros lo que estamos cada día tratando de mejorar y asignándole los recursos para que la Policía y así también el Ministerio Público sea más eficiente. Hay algunas estadísticas, como les dije, que se van a dar hoy, hay otras que en las próximas dos semanas vamos a publicar en la página electrónica de la Policía, estadísticas que no sean sensitivas, como ustedes saben, pero para que también estén enterados de cómo van las acciones. Se están tomando todas las medidas de lugar, todo lo que indica una policía moderna, se están haciendo todas las medidas, aplicando recursos, y cuando se habla de recursos, se habla de recursos humanos, de recursos también en términos logísticos, donde se identifican que hay mayor criminalidad. Pero los datos que hay en relación con el microtráfico son de un avance sustancial que se lo van a dar ya a la terminación. ¿Qué reveran las estadísticas, presidente? ¿Qué reveran las estadísticas? La policía ya, es bueno, ya la policía lo está, porque estamos dando las últimas estadísticas con todos los detalles que se están presentando, y ya en las próximas dos horas la van a tener. Pero hay una reducción, hay alguna mano, el presidente. Van a ver reducciones. Presidente, Pedro Gutiérrez, secretario.